Aquí estamos en Kai, que he encontrado un sitio que me ha sorprendido. El agua mineral cuesta aquí 500 francos, casi un euro. Un euro son 650 francos, pues cuesta normalmente 500 francos una botella de agua mineral fresca. A ellos le llaman fresca algo que está mojado o que no está caliente. Y he encontrado estos señores, que está fresca de verdad, por 400 francos encima, más barata que en ningún sitio. Y hostias, he venido media ciudad cruzado para venir solo aquí a buscar el agua fresca. Tengo la mano helada de tanto rato de tener la botella en la mano. Es una pasada, está fresca de verdad. Voy a dejar esto aquí y a filmar un poquito. Madre mía, la mano, cómo la tengo helada. Aquí, filmando la calle esta, que se rebota la gente según cómo y con razón. Mi agua fresca, he tenido que dejarla de la mano. Bueno, pues esto es calle. Esto es calle. Con su gente. El barrio comercial. Mira, este tío, todos los tipos que te venden por aquí. Ya que estamos, vamos a dar un paseíto. Ya que estamos, vamos a dar un paseíto. Ya ves, mira esta que cargada que va con el cubo. Eso hay que tener arte para hacerlo, eh. No es... No es bufáis en pollas. Aquí hay otro que ha llegado con su trailer. Lo ha marcado como ha podido. Y aquí dentro está aparcado. Calla, se están pegando. No sé lo que pasa aquí. No, pues no se pega. Mejor que no se pegue. Movida con la moto. Aquí están los motoristas estos, que también son más peligrosos. Tienen más peligro. Y eso es descargando. El pollo está liado. Bueno, volvemos para el coche. Se me va a calentar el agua. Ahora la envuelvo yo con una camiseta mojada. Y parece que no, pero este truco sirve. Te mantiene la temperatura bastante rato. Madre mía, el pollo, ¿qué es esto? Bueno, aquí no pasan coches. Aquí venden placas solares. Si es que venden de todo, te sorprendes de lo que venden. De repente te encuentras aquí unas cosas que flipas. Luego, más tarde, si puedo, vendrá a darme una vuelta por aquí a pie. Con este mercadillo. Que está animado. Está animadete. Los colorines que se ven. La cámara está ahí. Está quemando, está cayendo esta cámara, no sé si es normal esto, pero joder, aparto los dedos. Ahora estoy perdido, ahora sí que estamos perdidos. Bueno, me parece que ya me he vuelto a encontrar. Joder, se me está dando la mano, ostras, parece mentira, con el color que hace, con la calle. Y esta es la mercería del tío que me está buscando clientes, esa es, la mercería esta es del tío que me le vendí el coche el año pasado. A ver si encuentras clientes, venga tío, que te llevarás una pasta de comisión. Y aquí está el coche, aquí está el coche, que lo he lavado y ya he estado lleno de basura, de polvo otra vez. Bueno, ya estoy arriba del coche, con la botella de agua fresca, pero de verdad, me he envuelto con camiseta mojada y me durará un par de horitas. Madre mía, es difícil conseguir aquí algo fresco, de verdad, y estos tíos sí lo tienen. Y encima más barato que en ningún lado, no entiendo nada. Bueno, ahora nos vamos a ir a encargar la comida. Porque aquí en mediodía no comen, o no sé, en los restaurantes no hacen comida, apenas. Entonces les voy a decir, tío, que voy a venir a comer esto, que me lo preparen y dentro de una horita vuelvo. Porque si no, son muy raros. Son muy raros. A ver, señores, que quiero salir de aquí. A ver, un policía. Policía tiene, a ver el del carro y los hierros. El carricucho y los hierros. A ver el de la moto, que me lo llevo, me lo llevo. Hay que pilotar, ¿eh? Por aquí hay que pilotar, ¿eh? Estamos a 31 grados. Hace calor. No sé cuál será la sensación térmica, pero... Javier, más sencillo. Gracias. Y he visto que el estabilizador de la cámara, el estabilizador de imagen, funciona, ¿eh? Porque se mueve todo el coche y la cámara está inmovilizada. Va bien este aparato. Madre mía. Esto es con los tampones de madera. A ver, es que necesitan de todo esta gente para salir adelante. Necesitan coches, necesitan madera, necesitan hierro, necesitan asfalto, necesitan todo para echar para adelante como nosotros. Bueno. A ver, es que ya vamos avanzando. Pues aquí llegamos al gudrón, al asfalto en castellano. Ya estamos en el asfalto. Voy a apagar la camarita, porque aquí no hay tanto punto interés. A ver, señores. Señores, que en el culo tengo flores. Señores, que vuelvo a adelante. Venga, aquí estamos. Ahí se le llaman la tribuna. Aquí está toda la gente buscando trabajo, mano de obra, se ponen aquí. Esta es la segunda bougie. Vamos a ir hasta la primera bougie. Ahí romperemos a la derecha e izquierda. Eso de aquí adelante que vemos es otro monumento, la primera bougie. Son puntos de referencia de la ciudad. No hay más ni menos. Aquí. Venga, 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 venga. Y aquí me meto a la izquierda yo. El camión no sé dónde se meterá. Aquí está la gasolina de Total Liberté, que hay dos. Y está la Total Liberté, que es esta y la otra Total Liberté, que es esta y la otra Total Independente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, temido. Me van a dar los niños solos por ahí, que normalmente no se escapan y echan tres pasos para adelante y ya los han arrollado. Y esto es grave. Y esto de aquí es el rompon, que no sé cómo lo llaman, pero rompon de la Shell o algo así, porque hay la gasolina de la Shell. Bueno, estamos cerca ya de los espaguetis y de la bufa en general. A ver, ¿qué hacéis aquí? ¿No lo veis? ¡Hostias! ¡Chato! ¡No puedo pasar ahora! Vamos a dar una vuelta por aquí, que ahora me ha cortado la carretera el de la escoba. ¡Y le he fermé! ¡Le he fermé! ¡Merci! Está cerrado, coño, me está diciendo que por ahí no, pero está cerrado. El de la escoba, venga, ya te vale, tío. Esto es Hollywood, este. Y ahora tendré que tirar una calle, no sé si es esta o es la otra, a la izquierda. Era esta misma, era esta. Ahora, ¿por dónde me meteré? Era aquí, ya me lo he pasado.